es obscura, ahorita ya nada más estoy poniendo la presentación, permítanme un momento, listo, pues bienvenidos, muchas gracias a todos ustedes por haber tomado un poco de su tiempo para conectarse a la sesión del día de hoy en donde vamos a ver el tema complemento cartaporte versión 2.0 y es que este complemento cartaporte versión 2.0 me recuerda un poquito cuando se lanzó CFDI versión 3.3, me acuerdo cuando damos algunos eventos que algunos usuarios nos decían oye Carlos pues es que para entender el CFDI versión 3.3 necesitamos casi casi una maestría, casi casi necesitamos pues muchas horas de capacitación para poder emitir el CFDI versión 3.3 porque nos pide forma de pago, método de pago, clave de unidad de medida de mis productos, clave de producto y servicio del SAT, este, el uso de CFDI, etcétera, etcétera, sale entonces cuando salió CFDI 3.3 se añadieron una serie de cosas que fueron necesarias pues para poder emitir un comprobante fiscal digital por internet y ahora pues con este complemento de pago también se adicionan pues muchos campos a este complemento de pago, vamos a ver qué campos son los que se adicionan, realmente es muchísima información la que hay que poner en el complemento de cartaporte, perdón, y también tenemos que diferenciar sobre todo si es un traslado de mercancía de manera local, si es federal, si yo soy el que traslado por mis propios medios, si contrato un tercero, si soy de grúas de rastre o si soy una paquetería, si soy transporte consolidado, etcétera, etcétera, sale, entonces en esta sesión vamos a tratar de desmenuzar un poco toda esta información, vamos a tratar de dar ejemplos prácticos, todas las dudas que tengan nos las pueden hacer llegar aquí a través de la sección de chat, este, preferentemente guárdense las preguntas hasta el final, este, porque, porque se vuelve un poquito complejo leer todo el historial del chat, al final vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas, este, porque estoy seguro que gran parte de las preguntas que traen con respecto a vayamos avanzando con la presentación, se van a ir resolviendo, sale, entonces vamos a dejar espacio al final para preguntas, ahí a través de la sección de chat con toda confianza, el material se va a compartir, este, no es necesario que anote nada, el material se les va a compartir el día lunes, al igual que la grabación de este evento, si sufren alguna desconexión de la sesión, pues simplemente actualicen nuevamente la página o den clic en la parte superior, en el botón que dice reconectar, pues bien, sin más preámbulo vamos a iniciar, pues primeramente quienes somos nosotros, nosotros somos Hermex Consultores, y somos distribuidor máster de la línea Compaquí, con atención en toda la República Mexicana, algunos de los beneficios que nosotros otorgamos, pues es, sobre todo este, seminarios de actualización sin costo, si hay algún cambio fiscal, pues nosotros ten por seguro que haremos eventos para mantenerte informado de estos cambios, todos nuestros ingenieros cuentan con certificaciones técnicas, avisamos por correo electrónico, redes sociales, sobre cualquier cambio fiscal, y servicios menores a 15 minutos son sin costo, así como también tenemos un servicio de WhatsApp, en donde responderemos todas tus días, tus dudas, perdón, también sin costo, ¿sale? Vamos a iniciar la sesión, complemento de cartaporte. Primeramente, ¿quiénes son los obligados a emitirse FDI? Ahorita vamos a ver cuatro o cinco láminas de puro texto, de puros artículos. ¿Quiénes son los obligados a emitirse FDI? Pues aquí simplemente nos dice que, este, yo debo cumplir con todas las reglas citadas, este, en donde se van a establecer las características de los comprobantes que servían para amparar transporte de mercancías, artículo 29, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación. ¿Y quiénes están obligados a emitirse FDI? Pues cualquier, este, cualquier persona que realice actos o actividades por ingresos y se perciban o por retenciones de contribuciones en las que se efectúe. Simplemente, aquí me dice, debes emitir CFDIs y yo te voy a establecer las reglas, este, en las que voy a poner qué características debe tener ese CFDI. Esto simplemente, este, es información que ahí se las comparto en la presentación. Lo importante es saber cuántos tipos de comprobantes existen a partir del CFDI versión 3.3. Si algunos de ustedes nos pueden ayudar a través de la sección de chat, cuántos tipos de CFDI existen hoy día para la emisión, este, de CFDIs. ¿Cuántos tipos de CFDIs tenemos? Si me lo pueden decir ahí a través de la sección de chat. Uno de ellos es tipo I. Este tipo I es de tipo ingreso. Y este CFDI de tipo ingreso se emite por todos los ingresos que se obtienen los contribuyentes. Ejemplo, prestación de servicios, arrendamiento, honorarios, donativos. Por aquí Adriana Hernández nos pone que existen seis tipos de CFDI o tipos de comprobantes. Sin embargo, aquí sí hay gran controversia. ¿Por qué? Porque algunos decimos cinco, algunos decimos seis, ¿sale? Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué algunos decimos cinco, algunos decimos seis. El primero de ellos no es, no lleva un orden, pero el primero de ellos que tenemos aquí es de ingresos, CFDI de ingresos. ¿Cuáles son los CFDIs de ingresos? Son los CFDIs de facturas. Tenemos CFDIs de tipo E. Ojo, tipo de comprobante E, que es de egresos. ¿Egresos qué son? Pues son las notas de crédito, devoluciones, sobreventas, ¿sale? Todo lo que es nota de crédito, devoluciones, sobreventas, son de tipo E, que es de egreso. Tenemos de tipo N. Tipo N que son los recibos de nómina. Todo lo que yo timbro de nómina es de tipo N. Llevamos tres. Tengo un cuarto tipo de comprobante, que es tipo P. Ese tipo P son los recibos electrónicos de pago o complementos de pago, como lo conocemos algunos, que es el famoso REP. Llevamos cuatro tipos de comprobantes. Y el quinto es de tipo T. Este de tipo T, pues es de traslado. Y este tipo de comprobante de traslado, este me dice que sirve para acreditar la tenencia o posesión legal de la mercancía. Ojo, este comprobante de tipo T, traslado, ya existía desde hace años, nada más que no lo habíamos utilizado. Este, y aquí vamos con esto, cuando lo habíamos utilizado, este CFDI de tipo traslado lo vamos a ver a lo largo de esta presentación, porque dependiendo nuestro giro, es si vamos a emitir un CFDI de traslado o no, que va a venir acompañado del complemento de carta aporte, ¿sale? Entonces, este CFDI de traslado, pues fíjense que este CFDI ya existía desde julio 2017. Muchos, tal vez, si aquí se encuentran, tal vez, algunos empresarios, algunas personas de facturación, tal vez dirán, ¿sabes qué? Yo no conocía que existía ese CFDI desde 2017. Y que ahora me obliga el SAT a emitirlo en ciertos, este, en ciertos momentos, dependiendo de la operación que esté realizando. Y esto se dio en julio 2017 a partir de la versión 3.3. Algunos decimos, oye, ¿sabes qué? Existen seis tipos de comprobante. Y, en efecto, existe un comprobante que se llama comprobante de retenciones e información de pago. Sin embargo, este no se considera como un tipo de comprobante. Aquí dice, se expiden las operaciones en las cuales se informa de la realización de retenciones de impuestos, incluyendo el caso de pagos realizados a residentes para efectos fiscales en el extranjero y las retenciones que se les realicen. Pero dice que este tipo de comprobante no forma parte del catálogo tipo de comprobante, porque este se genera con el estándar contenido en el rubro número 2 del anexo 20. Entonces, no tenemos un tipo de comprobante como tal, una letra en la que diga el comprobante de retenciones e información de pagos es de tipo tal. Tenemos los 5, I, E, N, P y T, ¿sale? Aquí lo importante o lo que queremos recalcar es que CFDI de traslado ya existía desde julio de 2017, que fue cuando se liberó CFDI versión 3.3. El complemento de carta aporte, ¿cuándo entra en vigor? ¿Y a partir de cuándo es obligatorio su uso? Pues, primeramente, me dice que este CFDI de tipo traslado con complemento de carta aporte o CFDI de ingreso con complemento de carta aporte va a ser el CFDI con el que vamos a acreditar el transporte de mercancías, regla 2.7.1.9 de la resolución miscelánea fiscal. Y aquí me dice que yo voy a poder emitir dos tipos de comprobante. En algunos casos voy a emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte y en otros casos voy a emitir un CFDI de traslado con complemento carta aporte. Ahorita vamos a ver en qué casos se daría esa combinación. ¿Y cuándo? Cuando yo traslade mercancías, si yo me dedico a distribución de hidrocarburos, petrolíferos, si yo manejo grúas de arrastre, si traslado mercancías por propios medios, si traslado mercancías a través de un tercero, es decir, transportistas, temas de transportación de valores, temas de hidrocarburos, ya lo mencioné, y paqueterías, mensajerías o transporte consolidado. Entonces, todos nosotros vamos a realizar CFDI ya sea de ingreso o traslado con complemento de carta aporte, pero no solo eso, sino también yo debo emitir un CFDI de traslado con complemento carta aporte si voy a trasladar activos de una sucursal a la otra, por ejemplo, o si yo voy con el cliente y yo necesito herramienta para poder realizar mi servicio, también debo emitir un CFDI con complemento carta aporte para trasladar esas herramientas, que ahorita vamos a ver cuáles sí y cuáles no. ¿Sale? Entonces, es esto. Después me dice que los contribuyentes deben expedir el CFDI tipo ingreso con complemento de carta aporte de acuerdo con el instructivo de llenado del CFDI. ¿Sale? ¿En dónde se encuentra ese instructivo de llenado del CFDI? Por aquí les puse la liga, les voy a compartir yo esta liga. Voy a entrar, yo nada más aquí para mostrárselas. En esta liga ustedes van a encontrar los catálogos del complemento, es decir, el catálogo de tipos de remolques, el catálogo de productos y servicios que debo poner en el complemento de carta aporte, el catálogo de monedas, todos los catálogos que tengan que ver con el complemento de carta aporte lo voy a encontrar en esta página que tienen la liga ahí, o simplemente en Google buscamos complemento carta aporte, me da como resultado la página del SAT y encuentro toda esta información. Ojo, en lo que deben prestar atención es en la tabla que aparece en la parte superior. ¿Por qué? Porque en esta tabla que aparece en la parte superior, fíjense la fecha de publicación, 26 de octubre del 2021. Y en la columna de consulta vienen estos hipervínculos, estos links en texto color verde. Si yo doy clic a cada uno de ellos, me va a abrir la información. Pero debajo yo tengo otra información. Si se fijan, el estándar de carta aporte PDF se liberó el 18 de noviembre. El esquema de carta aporte XSD, 18 de noviembre. Secuencia de cadena carta aporte, 18 de noviembre. Matriz de errores, 28 de octubre. Esquema de catálogos, 3 de noviembre. Algunos se preguntarán, ¿y esto qué es? El estándar de carta aporte, el esquema, la secuencia, etcétera. Estos archivos que vienen abajo son exclusivos para todos los proveedores de software. Es lo que utilizan esos archivos, los proveedores de software, para realizar pruebas y validar que los sistemas, en nuestro caso CompaQ, pues pueda emitir sin problema complementos de carta aporte. Entonces, fíjense que el SAT los está liberando 18 de noviembre. Es decir, es la última modificación. Y el SAT me dice que primero de diciembre es obligatorio comenzar a emitir CFDIs con complemento de carta aporte. Entonces, el SAT publica 18 de noviembre. Me dice que es obligatorio el primero de diciembre. Tengo nada más escasos 12, 13 días. Y es por ello que hoy día todas las empresas que distribuyen software, pues ahora sí que están saturadas, están con mucho trabajo porque está muy a quemarropa este tema del complemento de carta aporte. En la parte inferior viene la versión 1. Esta versión 1 se liberó desde mayo. Fíjense que aquí están las fechas. Desde mayo el SAT dice que va a ser obligatorio complemento carta aporte. Primero dijo que a partir del primero de octubre. Y después dice, no sabes que lo voy a mover a primero de diciembre. Y ahorita vamos a ver esas fechas. Entonces, toda esa información la van a ver aquí en esta liga que está aquí dentro de la presentación. El inicio de vigencia de complemento carta aporte versión 2.0 va a ser a partir del primero de diciembre. Se dice que el periodo comprendido del primero de diciembre al día 31 de diciembre se va a considerar como adaptación. Recuerden cuando se implementó el recibo electrónico de pagos, cuando se implementó CFDI 3.3. Ocurrió lo mismo que es periodo de adaptación. Sabes que ya cumple con la emisión de complemento carta aporte. Puedes cometer errores. Si algún dato no te lo sabes, invéntalo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque en ese lapso no te lo voy a solicitar probablemente en revisiones. O si te lo solicito y viene un dato erróneo, no va a pasar nada. ¿Sale? Primero de diciembre, el 31 de diciembre, es un periodo de adaptación. Sin embargo, dice, pero a partir del primero de enero ya no tiene que tener ningún error tu complemento de carta aporte. ¿Sale? Entonces, obligatorio primero de diciembre, adaptación. Primero de enero, sin errores. ¿Cuál es el objetivo de la carta aporte? Pues es generar un CFDI en el que yo pueda relacionar los bienes y mercancías que estoy trasladando. ¿Con qué información? Pues con temas de información de origen, temas de información de destino, información del chofer, información de los productos. Es decir, ahí voy a tener toda la información tanto del vehículo como del chofer como de los productos que estoy transportando. Esto es la carta aporte o el complemento de carta aporte va a contener esta información. ¿Sale? ¿Cuándo es la entrada en vigor? Pues aquí ya lo vemos. Se publica en el SAT el primero de mayo. El día 3 de mayo se hace la publicación. Después me dice que va a ser la entrada en vigor a partir del mes de octubre. Pero el 21 de septiembre el SAT saca la prórroga. Dice, ¿sabes qué? Siempre no. Siempre lo voy a hacer obligatorio a partir del primero de diciembre como periodo de adaptación. Y ya sin errores, primero de enero del 2022. ¿Qué autoridad es la que va a verificar el cumplimiento de la emisión del CFDI con complemento carta aporte? Pues va a ser Secretaría de Comunicaciones y Transportes, va a ser Guardia Nacional, va a ser el SAT, también va a poder revisar esto, autoridades sanitarias. Y aquí nos deja abierto y nos dice, entre otras. Esto que dice que autoridad verificará el cumplimiento lo vemos en las preguntas frecuentes. Lo vemos en las preguntas frecuentes y en las preguntas frecuentes ahí el SAT me está diciendo, te va a revisar Secretaría de Comunicaciones y Transportes, te va a revisar a tu autoridad sanitaria, te va a revisar el Guardia Nacional y dice, entre otras. Es decir, en algún momento puedo sacar más instancias que pueden hacer la revisión. Y dice, pero por su parte también el servicio de administración tributaria se encuentra facultado para la inspección también. Entonces, estas son las entidades que pueden revisar el cumplimiento de la emisión de este CFDI con complemento de carta aporte. Este, por aquí. Hasta el final para aquellos que se están uniendo en este momento. Y de igual manera comentarles que la presentación la vamos a compartir, así como la grabación de este evento. ¿Quién debe emitir complemento de carta aporte? Este complemento de carta aporte, yo lo puedo hacer en dos tipos o dos diferentes tipos de CFDI. Es decir, yo tengo mi CFDI de ingreso, que es una factura, y tengo mi CFDI de traslado, que es similar a una factura, pero esta aparece en cero. ¿Sale? Recordemos que CFDI de traslado existe desde el año 2017 con versión 3.3. Entonces, yo tengo estos dos tipos de CFDI, quiero que los focalicen, porque a lo largo de esta presentación vamos a hablar de estos dos tipos de CFDI. CFDI de tipo ingreso, CFDI de traslado. Y, ojo, el SAT, en sus preguntas frecuentes o en todo el material que tiene, dice, vas a emitir un CFDI de factura de tipo ingreso. Vas a emitir un CFDI de factura de tipo traslado. Es decir, el SAT, a ambos les dice CFDI de factura, pero cuando menciona el tipo, ya te dice si es de ingreso o de traslado. Que para nosotros, en el ámbito comercial, de tipo ingreso es una factura, la que venimos manejando el día de hoy. Y CFDI de traslado es similar a la factura, pero esta viene en ceros, que es la que nos comenta el SAT, que es para corroborar la propiedad de la mercancía que estamos trasladando. ¿Sale? Y el complemento de carta aporte, que es, ahorita hablar de CFDI de ingreso y CFDI de traslado, no estamos hablando de complemento de carta aporte. Son dos tipos de CFDI, CFDI de tipo I, ingreso, CFDI de tipo T, traslado. No estamos hablando de carta aporte, pero se adiciona un complemento carta aporte. ¿Pero qué es un complemento? Un complemento es información adicional fiscal. Algunos ejemplos de complementos, tenemos el complemento donatarias, complemento educativo, complemento comercio exterior. Es decir, yo hoy día ya tengo varios complementos que emito, dependiendo mi actividad. Algunos de ustedes tal vez ya habrán emitido un complemento donatarias, un complemento educativo, un complemento de comercio exterior, etcétera. Y es importante determinar que un documento no puede tener dos complementos. Los únicos CFDIs que pueden tener dos complementos son los CFDIs que emiten las empresas transportistas de hidrocarburos, ¿sale? Empresas transportistas de hidrocarburos sí van a tener dos complementos, que es el complemento de hidrocarburos y el complemento de carta aporte. De ahí en más, ningún CFDI puede tener dos complementos. Ejemplo, si yo utilizo en un CFDI un complemento de comercio exterior, no es compatible con complemento de carta aporte. Y por la razón de ser, nunca van a empatar, ¿sale? Nunca vas a tener que emitir un complemento comercio exterior con complemento carta aporte. Entonces, importante, el complemento de carta aporte es la información adicional que voy a agregar, ya sea el CFDI traslado o CFDI de ingreso, que va a contener toda la información de chofer, vehículo y productos que estoy transportando. Pero es algo adicional que se incluye en un CFDI, ¿en cuál? Ahorita vamos a ver en cuál CFDI acorde a nuestra actividad. Entonces, el complemento de carta aporte lo puede tener el CFDI traslado, lo puede tener un CFDI de ingreso, cualquiera de los dos, de qué depende de mi actividad, ¿sale? Nosotros tenemos varios escenarios para la emisión de CFDI con complemento carta aporte. Cada escenario es distinto. Uno de ellos es el propietario, es decir, yo vendo servidores y yo traslado esos servidores por medios propios. Yo tengo vehículos, camionetas, cualquier vehículo y yo lo llevo a las instalaciones de mi cliente. Yo vendo aires acondicionados, vendo helados, vendo hielo y yo traslado el producto con mi cliente por mis propios medios, ¿sale? Este vehículos propios o rentados, pero yo los traslado, ¿sale? Pueden ser vehículos propios rentados, pero yo con personal mío voy a trasladar esa mercancía. Después tengo un intermediario. Ese intermediario, pues, puede ser la agencia aduanal. Alguien que me dice, ¿sabes qué, Carlos? Yo te voy a cobrar 100 mil pesos por traerte producto de China. Este, él me hace una factura de ese servicio de logística, pero también él transporta la mercancía, pues, desde China. Se encarga de que la mercancía llegue de China a mis oficinas o a mi bodega o X domicilio, ¿sale? Entonces tenemos esa segunda figura que es de logística e intermediario. Un ejemplo común es una agencia aduanal. Después tenemos el transportista, pues, la persona que me factura el flete, ¿sale? La persona que me factura el flete, que me factura el servicio de transporte de mercancía, pues, de un lugar a otro. Y tenemos los siguientes escenarios, que son paqueterías, empresas que trasladan hidrocarburos y empresas que trasladan valores. Todas las empresas de valores, ¿sale? Camionetas de valores. Cada una de las figuras vamos a ir viendo qué deben emitir, en qué casos y cómo. El primero que vamos a ver es empresa que traslada sus mercancías por medios propios, pero tenemos dos escenarios. Uno de ellos es traslado de activos. Yo soy una empresa que vende aires acondicionados. Tengo tres sucursales y fíjate que toda la mercancía me llega a Guadalajara y tengo que trasladar esos aires a la sucursal de México y a la sucursal tal vez de Guanajuato, ¿sale? Entonces, para poder trasladar esos ya sean activos o ya sea mercancía, para poderla trasladar a otras sucursales, yo tengo que emitir un CFDI. Y en una pregunta frecuente, el SAT me dice, si traslado mercancía de mi propiedad, utilizando flotilla propia con distribución entre plantas, ¿debo emitir factura de CFDI, este, perdón, un CFDI de factura de tipo traslado? Lo que les mencionaba, el SAT siempre dice factura. Un CFDI de tipo traslado con complemento cartaporte. Y el SAT me dice, sí, cuando dicho traslado se realice por medios propios y este implique transitar por un tramo de jurisdicción federal, aunque sea muy corta, debes emitir un CFDI de tipo traslado con complemento de cartaporte. Y me dice, si no es de jurisdicción federal, pues nada más vas a emitir el CFDI de traslado sin complemento de cartaporte, ¿sale? Entonces, ¿qué va a suceder? Yo traslado aires acondicionados de mi matriz a una sucursal, ¿sale? Y aquí dice, traslado de mercancía sin cruzar tramo federal. Ojo, esta es la palabra clave, sin cruzar tramo federal. Acorde a la pregunta frecuente que vimos aquí, el SAT me dice, si no cruzas tramo federal, vas a emitir un CFDI de traslado con complemento cartaporte. Entonces, yo, Carlos, agarro 50 aires de Guadalajara, le digo al chafé, ¿sabes qué? Lánzate a Ciudad de México, subo los 50 aires a la camioneta y en ese momento yo emito un CFDI de traslado sin complemento cartaporte, perdón, sin cruzar tramo federal. Dije Guadalajara a Ciudad de México, pero aquí es una sucursal, tengo dos sucursales en Guadalajara. No voy a cruzar ningún tramo federal, simplemente del centro a otra colonia. Tengo otra sucursal, voy a mandar ese producto. Entonces, como no cruzo tramo federal, emite un CFDI de traslado sin complemento cartaporte, ¿sale? CFDI de traslado sin complemento cartaporte. ¿Cuál es el CFDI de traslado? Es el CFDI en el que vienen todos los productos que estoy trasladando, pero viene en subtotal y total cero pesos. No vienen incluidos importes en este CFDI, únicamente se van a incluir los productos que estoy trasladando, que son 20 aires de una tonelada, marca Mirage, por ejemplo, ¿sale? Entonces, este es el primer caso, traslado producto de una sucursal a otra sin cruzar tramo federal. Segundo caso, este, es el mismo, es este, la misma situación. Voy a trasladar aires de una sucursal a otra sin cruzar tramo federal, pero fíjate que yo lo voy a mandar a dos sucursales, ¿sale? En Guadalajara tengo tres sucursales, este, la matriz, que es donde tengo todos los aires, tengo sucursal uno y sucursal dos. Entonces, yo voy a mandar 20 aires a una sucursal y 20 aires a otra sin cruzar tramo federal, ¿sale? Nuevamente la palabra clave, sin cruzar tramo federal. ¿Qué me dice el SAT? Ahora puedo emitir un CFDI, este, con complemento carta aporte, con un origen y dos destinos. Ojo, aquí no hay que ponerle foco a de tipo ingreso, ¿sale? Aquí no pongas foco de tipo ingreso, porque esa es una pregunta que también aparece, este, en otros tipos de actividades. Entonces, ahorita no pongas foco en tipo ingreso. Yo voy a emitir un CFDI de tipo traslado, porque estoy trasladando productos que son míos, que no le estoy facturando a nadie. Simplemente los voy a trasladar a dos sucursales distintas. Entonces, voy a emitir únicamente un CFDI de tipo traslado. Con, sin complemento carta aporte, sale un CFDI de tipo traslado sin complemento carta aporte. Ojo, aquí, este ejemplo es una camioneta, dos destinos, sin cruzar tramo federal. Generalmente nos llegan preguntas y nos dicen, oye, Carlos, si yo nunca salgo, este, de Jalisco, este, se considera que es local, es decir, que no cruzo tramo federal. Pues no, porque si voy de Guadalajara a Tequila, Jalisco, pues voy a cruzar carretera federal. Si yo voy de Guadalajara a Mazamitla, pues voy a cruzar carretera federal, sale. Entonces, no es el que salga del estado o no, sino que cruces algún tramo de jurisdicción federal, sale. Entonces, si yo tengo una camioneta, dos destinos, no cruzo tramo federal, emito un CFDI de traslado sin complemento carta aporte. CFDI de traslado va a traer los productos que estoy trasladando con importes en cero. Segundo ejemplo, voy a trasladar activos. Déjame ver nada más aquí atrás. Segundo ejemplo, voy a trasladar también mercancía a uno o varios destinos, pero fíjate que ahora sí voy a cruzar un tramo federal, sale. Ahora sí voy a cruzar un tramo federal. Ya sea uno o dos destinos, pero ya crucé un tramo federal. ¿Qué debo hacer? Voy a emitir un CFDI de traslado con complemento carta aporte. ¿Por qué va a traer complemento carta aporte? Porque ya estoy cruzando un tramo que es de jurisdicción federal. Y ahorita vamos a ver qué información me pide este complemento de carta aporte y por qué cuando yo tengo o cruzo un tramo de jurisdicción federal, por qué ahí sí lo debo de poner y contra qué va el SAT con este complemento carta aporte, sale. Entonces ahorita una camioneta, un destino o una camioneta, dos destinos, si cruzo tramo federal, voy a emitir traslado y ahora sí con complemento carta aporte. Si vemos hasta ahorita, podemos resumir a que si no cruzo tramo federal es sin complemento carta aporte y si cruzo tramo federal sí lleva complemento carta aporte, sale. Y hasta ahorita sigo siendo empresa que traslada mercancía propia por medios propios. No estoy contratando a nadie, yo mismo lo estoy emitiendo, sale. Siguiente, traslado activos o mercancía cruzando tramo federal varios destinos. Y aquí vamos con esto de varios destinos. Si yo voy del origen al destino 1, que es esto, por ejemplo, si yo voy de este origen, me paso al destino 1. Pero si en ese momento yo no crucé tramo federal, no voy a incluir complemento de carta aporte, sale. Yo voy del origen al destino 1, no crucé zona federal, simplemente mi CFD de traslado sin complemento carta aporte. Ya lo vimos en láminas anteriores, pero fíjate que del destino 1 al destino 2, que es mi otra sucursal, esta misma camioneta va a ir a repartir a la sucursal 2, pero fíjate que ahí en este cruce sí voy a cruzar un tramo federal, sale. Entonces aquí en el del destino 1 al destino 2 sí tendría que ser un CFD de traslado con complemento carta aporte. Es la misma camioneta, dos destinos, pero un destino es federal y el otro no. Aquí mi recomendación es que tú emitas desde el origen, que tú ya emitas un CFD de traslado con complemento carta aporte por toda la mercancía que llevas en la camioneta, independientemente que una mercancía la dejes en el destino 1 y otra en el 2, y te voy a decir por qué. Imagínate que tú ya mandaste la camioneta de origen a destino 1 CFD de traslado sin complemento carta aporte porque ya sabes que no va a cruzar zona federal y del 1 al 2 sí lo llevas con complemento carta aporte porque sí cruza tramo federal. Pero fíjate que en el destino 1 no vas a dejar toda la mercancía que tenías planeada. Ejemplo, yo en la camioneta llevo 10 aires acondicionados, llevo 10 productos de lo que tú quieras, arreglos para bodas, televisiones, servidores, computadoras, lo que tú quieras. Llevas 10 productos en la camioneta, pero tu itinerario dice que vas a dejar 10 productos en el destino 1 y 10 productos en el destino 2. Pero cuando tú llegas al destino 1, te dicen sabes que nada más déjame 8, no me dejes los 10, llévate 2. Entonces tú en la camioneta vas a tener 2 aires, televisiones, lo que tú quieras, y te vas a ir del destino 1 al destino 2 con 12 productos. Los 2 que no dejaron el destino 1. Y como cruzas tramo federal, fíjate que te detiene un elemento de guardia nacional y te dice está cruzando este tramo federal, enséñame su complemento de carta aporte. Tú dices si lo traigo, aquí está. Pero resulta que en el complemento carta aporte únicamente viene especificado 10 productos. ¿Por qué? Porque tú ya tenías en tu itinerario que ibas a dejar 10 en el 1 y nada más te ibas a llevar 10 al 2, pero no traes 10, traes 12. Eso ya se considera un error. ¿Por qué? Porque en tu complemento carta aporte dice que debes traer nada más 10, traes 12. ¿El SAT contra qué va? Pues los otros dos te los robaste. ¿De quién son? ¿Son tuyos? ¿No son tuyos? No lo sé, pues en lo que averiguo, pues ya te aplico tu multa o en dado caso te decomiso la mercancía porque no viene especificada en tu complemento de carta aporte. Entonces, por eso te digo que cuando es incierto lo que vas a dejar en un lado u otro y si vas a cruzar tramo federal, pues se emite el CFI de traslado con complemento carta aporte ya por el total de las mercancías. Al final, vamos a hacer un ejemplo práctico de en el sistema cómo se realizaría este CFI de traslado y cómo voy a incluir los datos de complemento de carta aporte. ¿Sale? Entonces, aquí a los que se van uniendo a la sesión, acuérdense, hasta el final vamos a aclarar todas las dudas. Entonces, si quieren anotarlas por aquí, pero sí les voy a pedir al final que me vuelvan a poner las dudas porque algunas son similares. Entonces, para dar atención hasta el final. Y algo bien importante, por aquí estoy leyendo en el chat que dice que la Guardia Nacional se queda con los dos que no llevas en la carta aporte. Y ojo, o sea, aquí el tema es Guardia Nacional, ahorita, si vas en carretera que dice, bueno, ¿sabes qué? Déjame checo quiénes van de acceso a su felicidad, los paro y ustedes ya saben lo que ocurre en México. ¿Sale? No lo tengo que decir aquí porque se graba. Pero imagínense qué va a pasar cuando el chat diga, ¿sabes qué? Guardia Nacional, ya revísame todo lo que pase con mercancía. ¿Qué tiene que traer de complemento de carta aporte? Pues, por supuesto que Guardia Nacional va a estar, pues ahora sí que bien pendiente de quiénes no va a tener su complemento de carta aporte. ¿Por qué? Porque si no lo traes, aplica multa. Y si aplica multa, pues, ¿qué crees que va a pasar? Creo que aquí en México no pasa mucho, pero por ahí nos enteramos que en España, en Alemania, pues sí ocurren temas de dineros ahí con las autoridades. ¿Sale? Entonces, vamos a dar siguiente. ¿Por qué no dicen sin marcas? Comprenden los ejemplos. Aquí es publicidad pagada. Si escuchamos marcas. Entonces, pues ahí está la Guardia Nacional. Te revisa. Ve que nada más traes 10 en complemento de carta aporte. Físicamente traes 12. Y por aquí nos dice ahí de González. Les daremos para su Navidad. ¿Sale? Siguiente, traslado mercancía igual, cruzando tramo federal, pero son varios destinos y varias camionetas. ¿Sale? Yo tengo 50 productos que no caben en una camioneta. Tengo que usar dos. ¿Sale? Entonces, tengo 50 productos. No caben en la camioneta. Tengo que usar dos. Meto 25 a una. 25 a otra. Pero aquí yo ya tendría que emitir dos CFDIs de traslado. Un CFDI traslado por cada camioneta. ¿Por qué? Porque cada camioneta tiene que tener su propio CFDI en el que dice qué es lo que está transportando esa camioneta. ¿Sale? Una camioneta dirá CFDI traslado con 25 productos. Son estos. Aquí están. Este es el chofer. Estas son las placas. Este. Esta es la unidad. Su otra camioneta con los 25 productos y toda la información de producto, vehículo y chofer. ¿Sale? Entonces, tengo que emitir un CFDI traslado por cada medio de transporte. Si mando cinco camionetas, serán cinco CFDIs de traslado con su complemento cartaporte porque estoy cruzando tramo federal. Oye, Carlos, no voy a cruzar tramo federal. Pues nada más CFDI traslado sin complemento cartaporte. ¿Sale? Por aquí me hacen preguntas de rentas de adornos, bocinas, etcétera. Si viene aquí incluido más adelante temas de únicamente renta de mercancía. Aquí me dice Florencio. Si traigo menos productos de lo que dice la cartaporte, también habrá problemas. No creo. Aquí la autoridad se va con que traigas físicamente más de los que dice el CFDI de traslado o el de ingreso con complemento cartaporte. ¿Por qué viene el nombre del chofer? Porque cuando te detengan, pues al chofer le van a pedir su identificación, que tiene que coincidir con la información que trae el complemento cartaporte. Si no coincide, pues no eres tú. Te robaste el camión. ¿Sale? La mercancía debe coincidir con lo que dice complemento cartaporte. Oye, dice que los servidores lo trasladan en un camión con esta placa. Oye, la placa no coincide con tu CFDI. Pues te lo robaste. Pues vamos a averiguar qué es lo que está pasando. ¿Sale? Entonces, traslado activos. Si cruzo tramo federal. Son varios destinos. ¿Qué debo hacer? Un CFDI de traslado también por cada medio de transporte. ¿Sale? Siguiente, que son preguntas frecuentes. Dice, estoy obligado a emitir CFDI de factura con complemento cartaporte para amparar el traslado de refacciones que utilizo en mi actividad. Ojo, soy un mecánico. Voy, compro, no sé, algo de mecánica, un radiador. Voy a la refaccionaria, compro un radiador. Me voy a mi taller. Si cruzo tramo federal. Aquí no tengo que hacer nada porque aquí dice, no se tiene la obligación de emitir CFDI con complemento cartaporte. Siempre y cuando se porte la factura que ampare la adquisición de las refacciones que transportan. Y estas se trasladen por medios propios. Yo fui a comprar el radiador. Yo lo subí a mi camioneta. Yo me fui a mi taller. Traigo la factura de mi radiador. No tengo que emitir nada adicional. Simplemente con que traiga la factura de esa mercancía me ampara, que es mía. ¿Sale? Y la realidad aquí, Rocío, nos dice lo correcto. Dice, va a haber muchos problemas porque hay muchísimas situaciones que la autoridad no está considerando. Y ahorita les voy a poner muchos ejemplos de situaciones que pasan. Y la realidad es que no tendríamos que buscar como que el hilo negro. O sea, una cosa es el debe ser y otra cosa es el cómo lo hacemos. Entonces, realmente hay muchos casos que se dan que no están incluidos o no tenemos la respuesta por parte de la autoridad. Y aquí dice, en caso de que tú contrates, es decir, tú también compraste un radiador, pero fíjate que tú no tienes cómo moverlo. Esto compraste 50 radiadores. No, 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 no tienes cómo moverlos. Contratas a un transportista. Entonces, aquí sí dice, en caso de que tú contrates a un transportista, ahí sí, voy a poner aquí nada más el puntero con láser. Entonces, me dice, aquí sí te tiene que emitir la persona a la que estás contratando. El transportista deberá expedir un CFD de tipo ingreso con complemento cartaporte. Ahorita no me meto mucho al tema de transportistas porque lo vamos a ver en la mina más adelante. Pero aquí dice, si tú contratas a alguien para que mueva esa mercancía, esa persona que contrataste y que te va a facturar servicio de flete o transporte de mercancías, te tiene que emitir un CFD de tipo ingreso, que es por lo que te está cobrando. Y en ese CFD de ingreso, ojo, a diferencia del ejemplo que estamos viendo, porque ahorita estamos viendo puro traslado, puro traslado. Pero dice, el transportista no va a ser traslado, va a ser ingreso con complemento cartaporte. En caso de que no implique transitar por jurisdicción federal, el transportista nada más te va a emitir la factura sin complemento cartaporte. Si cruza jurisdicción federal, va a ser ingreso con complemento. Luego, otra pregunta me dice, ¿estoy obligado a emitir CFD de factura con complemento cartaporte para amparar el traslado de equipos, herramientas y demás materiales de trabajo que utilizo para realizar mis actividades? Es decir, yo soy un DJ, si facturo, yo llevo seis bocinas, porque voy a un evento, llevo seis bocinas, mi cerebro, mis cables, mis micrófonos, lo que se les ocurra. Y dice, no, cuando el traslado se realice por medios propios, deberás emitir un CFD de tipo traslado sin complemento cartaporte. Entonces, aquí dice, si yo requiero ciertas herramientas para realizar mi actividad, yo tengo que emitir un CFD de traslado nada más, perdón, sin complemento cartaporte. Y en caso de contratar un servicio para realizar el traslado de equipos, es decir, yo no lo muevo, contrato a alguien para transportarlos y no se transita por algún tramo federal, el transportista, lo mismo que dice arriba, me va a emitir ingreso sin complemento cartaporte. En caso de que sea jurisdicción federal, pues sí voy a necesitar el complemento cartaporte. Entonces, si se fijan, ya se vuelve muy repetitivo, federal complemento, local sin complemento. Si yo traslado mi mercancía por medios propios, yo lo traslado, siempre va a ser en CFD de traslado, ¿sale? Yo por medios propios, siempre CFD de traslado. Mi factura de ingreso va a ser la normal, donde le facturo los 5 servidores, los 10 aires, el servicio de DJ, el servicio de adornar una fiesta. Siempre va a ser mi facturita normal. Y en un CFD de traslado, ah, mira, voy a transportar esto, si es local o federal, con complemento o sin complemento. Pero, ¿qué pasa? Yo ya hice mi complemento, todo muy bien. Ah, perdón, aquí me brinqué, permítenme. Listo. Pero, ¿qué pasa? Yo voy a transportar mi mercancía, igual una sucursal a otra. Ya hice mi CFD de traslado, cruzo jurisdicción federal, fíjate que lleva mi complemento de cartaporte. ¿Qué pasa si la camioneta se daña? ¿Sabes qué? Se dañó la camioneta. Se dañó el trailer, se dañó el carro, lo que tú quieras, en lo que estás transportando, se dañó. Mandas otro carro. ¿Sabes qué? Pues cámbialos de vehículo y llévatelos en lo que se arregla. Tendrás que cancelar ese CFD de traslado que ya habías hecho. Lo tienes que cancelar, tienes que emitir uno nuevo y ese nuevo tendrás que utilizar la clave 04, sustitución de CFD previos. ¿Por qué? Porque el vehículo cambió. Tal vez el chofer no, pero el vehículo cambió. Entonces, siempre que pase una eventualidad de estas, traslades por medios propios, o seas transportista, o seas paquetería, mensajería, o transportes hidrocarburos, seas quien seas. Si el CFD de traslado con complemento cartaporte o el CFD de ingles o con complemento cartaporte no trae la información del vehículo y te detienen con información que no es la real o la que se está presentando en ese momento, pues ya caemos en tema de multa o de comiso de mercancía. ¿Sale? Entonces, si sucede esto, tendrás que cancelar, volver a emitir, sustitución de CFD previos. Y, ojo, aquí algo bien importante que nos ha sucedido, sobre todo con empresas transportistas, sobre todo empresas transportistas muy grandes que tienen su, perdón, su centro en Estados Unidos, es que algunas de ellas, pues dicen, pues voy a dejar de brindar mis servicios. ¿Por qué? Precisamente el ejemplo que iba a dar es el que menciona Sergio Galindo. Dice, si pasa a las 3 de la mañana, ¿quién hará la corrección del CFD? Precisamente este cambio lo tenemos que hacer en empresas transportistas o empresas que transporten mercancía de noche. Ejemplo, servicios de grúas. Servicios de grúas, siempre lo que pasaba era que, pues siempre tenemos un velador en el lote de vehículos y los únicos que trabajaban noche, pues eran los choferes de las grúas, el velador. Y al día siguiente hacemos todo el trámite administrativo. Pero hoy día no. Hoy si la grúa le llaman que vaya a recoger un vehículo a las 3 de la mañana porque chocó en carretera de jurisdicción federal, pues tendrá que haber alguien que emita un CFDI con complemento cartaporte. ¿Sale? Entonces, este tipo de cambios y otros que les voy a mostrar a continuación son pequeños detalles que tenemos que solucionar en las empresas. ¿Sale? Tendrá que haber guardias. Algunas empresas transportistas ya están poniendo guardias administrativos. ¿Por qué? Porque sobre todo en fleteras, porque pues todos los trailers circulan en la madrugada, gran parte de ellos, este, empresas de arrastre o grúas también, pues son 24 o 7. Entonces, tendrá que haber alguien que emita ese CFDI con complemento cartaporte en caso de cruzar tramo federal. Si no, pues ya estoy incurriendo en una falta. Entonces, también me dice que yo voy a acreditar el transporte o la legal estancia o tenencia de bienes con el formato de CFDI de factura que lo puedo tener de manera impresa, ya sea en papel o en formato digital PDF. ¿Qué quiere decir? ¿Sabes qué? Me quedé parado, el carro se quedó parado a media carretera, este, mándame otro carro, este, o mándame otro trailer, movemos la mercancía de un trailer a otro y me voy. Este, pero fíjate que es a las 5 de la mañana. Entonces, alguien tendrá que hacer ese CFDI traslado con complemento cartaporte, me lo tendrá que enviar vía correo electrónico y yo, chofer, pues tendré que tener un smartphone con internet. Que aunque cierta compañía diga que todo México es territorio de ella, no es cierto porque muchas carreteras no cuentan con internet. ¿Cómo le voy a hacer? Si me detiene Guardia Nacional, ¿qué va a pasar? Pues no lo sabemos aún, ¿sale? Entonces, perdón, son temas que van a estar ocurriendo y ojo, primero de diciembre, 31 de diciembre, cometan los errores que sean necesarios. Este, primero de enero ya no hay que cometer errores. Entonces, este mes yo creo que va a haber muchos cambios con respecto a las preguntas frecuentes, muchos cambios con lo que tengo que poner, lo que no tengo que poner y sobre todo con lo que tengo que emitir o no. Un resumen, entonces, de este traslado de mercancías propias que no estoy vendiendo, mi inventario, activos. Por ejemplo, en activos, ¿qué más? Soy una constructora, estoy en Guadalajara. Un cliente de Puerto Vallarta me dice, necesito que me construyas un edificio en Puerto Vallarta. Yo tengo que mover todas mis grúas, tengo que mover toda mi herramienta, todo lo que necesito para construir el edificio. Entonces, pues tendré que emitir CFD de tipo traslado con complemento cartaporte para el traslado de grúas, remolques, ahora sí que es lo que se nos ocurra, ¿sale? Entonces, un resumen, siempre que yo traslade mercancía entre sucursales o herramientas a domicilio de mis clientes, voy a emitir un CFD de traslado y este CFD de traslado llevará complemento cartaporte si cruzo tramo federal. Si no cruzo tramo federal, no va a llevar complemento cartaporte. Hasta aquí me gustaría saber si tienen alguna duda. Ahorita nada más estoy tocando tema, traslado mercancía propia por propios medios. Ahorita no estoy facturando nada, ni estoy contratando a un transportista, ni soy fletera, ni soy ningún otro tipo de actividad. Sale hasta ahorita, este es el primer ejemplo, traslado mercancía o herramientas o activos de una sucursal a otra o con mis clientes por mis propios medios, CFD de traslado, con o sin complemento, dependiendo si es tramo federal o no. Aquí ya Calín nos menciona algo de los comerciantes que transportan mercancía en comandantes pick-up y Secretaría no da permiso. De hecho, ahorita hay temas de esos, o sea, porque Secretaría de Comunicaciones y Transportes da permiso a partir de ciertas toneladas y ciertos ejes. Entonces, ahorita, de hecho, en la presentación vamos a ver esos temas. Aquí, muy bien, Aidea, me hice un cafecito, un vaso con agua, fíjense que no me alcancé a preparar mi cafecito, pero pues les voy a compartir aquí un vasito de agua. Me dice, porque ya hablaste mucho y nos queda todavía una hora de hablar y hablar y hablar. Esperemos que nos dé tiempo para hacer el ejemplo en sistema. Este, si no nos da tiempo, pues vamos a hacer otra sesión exclusivamente para ver el sistema y ver cómo hacemos este tipo de documentos, ¿sale? Pero vamos a, este, al mal paso darle prisa. Me dice, Ana Laura, ¿el CFD de traslado es necesario que esté relacionado al CFD de ingreso? Hasta ahorita no, porque hasta ahorita no he hecho ninguna factura de ingreso. Hasta ahorita nada más he hecho CFD de traslado porque no le estoy vendiendo la mercancía a nadie. Hasta este momento solo el CFD de traslado, este, no he hecho hasta este momento ingreso, ¿sale? Bien, vamos a seguir. Si has dado activos, pero contrato a un transportista para que lo haga porque yo no tengo camionetas, ¿qué hago? Yo no voy a emitir nada, ¿sabes qué? Voy a mover estos 50 aires acondicionados de Guadalajara, Ciudad de México. Yo no tengo camionetas, déjame contrato a alguien que es un transportista. No voy a hacer nada, yo simplemente contrato al transportista. Pero lo que sí es que yo le voy a obligar al transportista que me haga mi CFD de ingreso con complemento cartaporte y yo voy a revisar que toda la información esté correcta y ahorita vamos a ver en qué influye el tema de los transportistas, ¿sale? Entonces, simplemente aquí me quedo con la idea. Yo no tengo en qué moverla. Yo no hago traslado, este, ni complemento cartaporte porque eso lo va a hacer el transportista. Ojo, este, el que va a transportar es el que va a emitir los CFDs con complemento cartaporte. Como yo no estoy transportando, es decir, la persona que puso el camión y puso el chofer, ¿sale? Es la que va a emitir esos CFDs. Entonces, si traslado activos, pero rento un camión, ya que yo no tengo camiones grandes, ¿qué hago? Son dos temas distintos. El primero, yo contraté un transportista. El transportista pone su camión, pone su chofer, lo traslada, me factura un flete y en esa factura de flete va a venir el complemento cartaporte. Cosa diferente es que yo vaya a lugares donde rentan vehículos. Yo digo, ¿sabes qué? Réntame un camión. ¿Qué va a hacer esa empresa arrendadora? Ahora me va a hacer una factura donde va a ser renta de camión y se acabó. Yo tengo el camión rentado y yo voy a transportar esa mercancía. Ahí ya se puede decir que es por medios propios. ¿Por qué? Porque el camión ya lo renté yo. No estoy contratando a alguien para que los transporte. Yo únicamente renté el vehículo. Entonces, yo tengo el vehículo, yo traslado los aires por mis medios propios. Entonces, sí tendré que emitir el CFD de traslado con su respectivo complemento en caso de que aplique, ¿sale? Entonces, son dos temas distintos. En uno, contrato un transportista. En otro, yo arrendo un vehículo. Este, como yo estoy trasladando, yo emito el CFDI. El que transporta es el que emite los CFDIs. Aquí me preguntan sobre cuando yo vendo mercancía y la llevo con el cliente. Aquí viene en la siguiente lámina, ¿sale? Entonces, el que contrata el servicio de transporte se encuentra obligado a proporcionar al transportista con exactitud los datos necesarios para la identificación de los bienes y mercancías que te trasladen. Y este es un tema bien crítico. ¿Por qué? Porque anteriormente yo nada más contrataba al transportista. Le decía, ¿sabes qué? Necesito que lleves 20 paquetes de Guadalajara, Ciudad de México. El transportista me decía, pues te cobro 10 pesos y se acabó. Ahora no. Ahora yo tengo que decirle al transportista, ¿sabes qué? Necesito que lleves 10 paquetes. Esta es la clave de producto y servicio del SAT de cada producto. Viene empaquetado en caja. Cada producto pesa tanto. Esta es la clave de producto y servicio. Esta es la clave de unidad de medida. Y este es el precio del producto. Es decir, yo le tengo que pasar estos datos al transportista. Y el transportista va a saber qué producto estoy llevando, cuánto pesa, en qué viene empaquetado, su clave de unidad de medida, su precio. Toda esta información se la tengo que proporcionar al transportista. Entonces, imagínense quién le va a entregar esta información al transportista. Pues también genera una carga administrativa en donde tengo que tener a alguien que proporcione esa información. Dos, que aquí es la nota tres. La uno la borré porque no tiene relevancia. Cuando se trasladen bienes o mercancías sin el CFDI que correspondiente con el complemento cartaporte o bien contenga datos incorrectos. Ojo, ojo, esto es bien importante. Tanto el transportista como quien lo contrata serán responsables ante la autoridad. ¿Qué quiere decir? Que no por el hecho de que tú estés contratando un transportista y te digas, pues él tiene que generar mi factura y él tiene que generar el complemento de cartaporte. No por eso te deslindas de la responsabilidad, sino que si algo está mal en ese complemento de cartaporte, no le puedes echar la culpa al transportista. Si le decomisan la mercancía, si le ponen una multa. Bueno, aquí dice ambos son responsables ante la autoridad competente cuando se detecta alguna irregularidad en la información registrada de acuerdo establecido en la regla 2719 de la tercera, perdón, en la regla 2719, ¿sale? En caso de que se emite un CFDI con complemento cartaporte que tenga errores en el llenado, se debe realizar su corrección de la siguiente manera. Cancelas el CFDI emitido con errores, haces un nuevo CFDI. Ya lo habíamos visto con tipo de relación sustitución de CFDIs previos. Una pregunta bien importante que me hace llegar Rosalba dice cuando un transportista subarrenda a otro transportista, ¿qué pasa? Ojo, en este tema, yo soy transportista por no dejar ir un negocio. Me piden que transporte mucha mercancía. Yo tengo cinco camiones, pero necesito siete. Entonces subcontrato a otro transportista con dos camiones. El otro transportista le tiene que emitir el CFDI al transportista, no a mi cliente. O sea, yo, Carlos, contrato al transportista 1, ¿sale? Yo, Carlos, contrato al transportista 1. Transportista 1 no tiene suficientes vehículos para cobrir mi servicio. Contrata al transportista 2. Entonces, transportista 2 emite su CFDI aquí al transportista 1 con complemento cartaporte, pero ese complemento cartaporte va orientado al transportista 1. Y transportista 1 me emite a mí el CFDI de ingreso con lo que me va a cobrar con su complemento de cartaporte. Sin embargo, aquí entramos a otros temas del REPSE. Aquellos que pudieron entrar a la sesión de ayer que tuvimos del REPSE nos comentaba la licenciada Carla. Dice, ¿sabes qué? Tú ya no puedes subcontratar a alguien más que tiene la misma actividad que tú. ¿Por qué? Porque aquí ya entramos en temas de REPSE y entramos a temas de que no es, no es, se podría decir, no legal, no es bien visto que tú subcontrates a alguien que se dedique a lo mismo que tú. Estos temas de REPSE, pero en temas cartaporte, así es. Este, el tema de facturación se va a ir haciendo en escalera, ¿sale? Aquí, ojo, ahorita vamos a meternos al tema de transportistas. Ahorita me están haciendo algunas preguntas con respecto a temas de transporte. Ahorita vamos a entrar al tema de transportistas. Ya me está dando aquí como la tos que me está sacando la garganta y me comienza a raspar un poquito. Listo, entonces nos hemos tocado temas de transporte en este momento. Ahorita vamos a ver esos temas. ¿Qué va a llevar el complemento cartaporte? Ya vimos, pues sí, ya le entendí. Ya sé que si yo soy el dueño de la mercancía y lo he dado por medios propios, voy a hacer un CPI tipo traslado. Si contrato a alguien, el transportista me hace la factura con complemento cartaporte. Ahorita nos metemos tema de transportista. Pero oye, Carlos, ¿qué trae el complemento de cartaporte? Yo aquí puse los principales datos. Ojo, principales datos, no estoy poniendo todos. Cuando yo hago un CFD de traslado por complemento, con complemento cartaporte, el complemento cartaporte, ¿qué va a traer? El complemento cartaporte va a tener el origen, va a tener el destino, hora de salida, a qué hora sale del origen, a qué hora va a llegar, cuántos kilómetros va a recorrer, cuál es el peso bruto total de la mercancía que lleva, cuál es la unidad de medida y peso de los productos que lleva, si son pieza, kilo, gramo, número total de mercancías, lleva 20 unidades, va a llevar la información de los bienes transportados, es decir, la clave de producto y servicio del SAT, la descripción que llevo hielo, llevo paletas, llevo aires, la unidad de medida de ese producto, las dimensiones, son de 10 por 10, si es material peligroso o no, la moneda, aunque ya venga especificado en el CFD, el permiso de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ese es un tema que vamos a tocar más adelante, porque no todos los vehículos tienen permiso de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tipo de transporte, si es remolque, si es vehículo de dos ejes, de cuatro ejes, de seis ejes, las placas del vehículo, el año del vehículo, la aseguradora, el vehículo tiene que estar asegurado, eso ya existe desde siempre, en el que me dice que no puedo transitar por carreteras federales sin seguro, si me detectan que no tengo seguro, pues aplica multas, entonces yo debo especificar la aseguradora y el número de póliza de mi vehículo en el complemento cartaporte, los datos del remolque, si yo llevo algún remolque, pues también datos del remolque, placas, etcétera, nombre del operador y RPC del operador, imagínense cada vez que van a transportar mercancía por tramo federal, tienen que llenar esta información en cada CFDI, ¿sale? En la parte inferior, incluí una pregunta frecuente, si me dedico al traslado de bienes a mercancías para efectos delineado complemento cartaporte, ¿se requiere registrar datos del chofer u operador? Sí, tienes que incluir el RPC del operador, en caso de ser nacional, su número de licencia, que creo que no lo puse arriba, la licencia de chofer, y dice que en caso de ser extranjeros, el número de registro de identificación y residencia fiscal. Entonces, aquí Marta me comenta si rento el vehículo, yo emito el CFDI, ¿sale? Ese lo vimos aquí atrás, si yo rento el vehículo, es esta pregunta que está aquí abajo, si yo rento un vehículo, yo emito el CFDI, ¿por qué? Porque el vehículo lo tengo yo y yo transporto la mercancía, la persona que me rentó el vehículo, nada menos me hizo una factura que dice leasing, arrendamiento de vehículo, renta, lo que sea, ¿sale? Aquí me dicen si necesita seguro de mercancía, hasta este momento no, si viene un campo para incluir la aseguradora de mercancía, aquí depende mucho también del tipo de vehículo y el permiso que tenemos en Secretaría de Comunicaciones y Transporte, ¿sale? Es decir, este complemento cartaporte, hasta ahorita no me está pidiendo temas adicionales a los que no existían, ¿sale? Complemento cartaporte, ahora sí, hace rato yo nada más estaba trasladando mercancía propia, activos, herramienta, de un lado a otro, no la estaba vendiendo, pero en este ejemplo ahora sí, ya estoy vendiendo la mercancía y me voy a ir un poquito más rápido porque ya llevamos hora y media, perdón, una hora con días, la sesión se nos corta a las dos horas, este, para tratar de terminar todos los ejemplos. Entonces, este ejemplo, yo vendo los aires ahora, ahora no lo voy a trasladar entre sucursales, sino que un cliente me dice, véndeme cinco aires, le digo, ok, ya te hice la factura de ingreso, ¿sale? Esa factura de ingreso es una facturita normal, diez aires, ocho mil pesos cada uno, ochenta mil pesos masiva, mi factura normal. Y el cliente me dice, pero tráemelos, ok, te los voy a llevar, entonces te voy a emitir un CFD de traslado con complemento cartaporte porque estoy cruzando tramo federal. Si se fijan, es casi igual al traslado de mercancías entre sucursales, otro lado de herramientas, simplemente aquí se añade el CFD de ingreso, pero el CFD de ingreso no tiene relación con el complemento cartaporte, simplemente mi CFD de ingreso es para facturar la mercancía, me dice, tráemela, hago un CFD de traslado, sabes que sí voy a cruzar tramo federal, lleva complemento cartaporte. Ahí está. Traslado de mercancía a domicilio de clientes, pero fíjate que ahora tengo dos clientes, esos dos clientes me compraron aires, yo el día lunes digo, ¿sabes qué? Pues sube los aires de Juan y de Pedro y llévaselos, es una camioneta y dos clientes, ¿sale? Una camioneta y dos clientes. Yo le hago la factura a cada cliente, o sea, al cliente uno le facturo los aires que me compró, al cliente dos le facturo los aires que me compró, pero también yo aquí tengo que hacer dos CFDs de traslado con complemento cartaporte porque estoy cruzando tramo federal. Tengo que hacer un CFD de traslado por cada cliente. Si el camión lleva mercancía de 10 clientes, pues tendría que hacer 10 CFDs de traslado con complemento cada cartaporte donde especifique lo que llevo de cada cliente, ¿sale? Aquí, Melida nos dice el CFD de traslado es obligatorio, no solo será el CFD de ingresos con cartaporte. Ojo, siempre el propietario de mercancía nunca va a emitir ingreso con cartaporte. Propietario de mercancía siempre va a ser traslado con cartaporte, ¿sale? Vamos a ver los casos más adelante. Otro caso es un solo cliente, son dos camiones, emito la factura normalita a mi cliente y como le voy a llevar la mercancía, esto ya lo habíamos visto hace un momento, tengo que emitir dos CFDs de traslado, ¿por qué? Porque es un CFDI con complemento de cartaporte por cada camioneta, ¿sale? Un CFDI por cada camioneta. Siguiente caso, igualmente un origen, una camioneta y tengo un cliente que me compró 10 productos y me dice, déjame 5 aquí en esta sucursal y déjame 5 en otra sucursal. Es un mismo cliente, ¿sale? Aunque sean dos lugares distintos, es un solo cliente. Yo aquí le emito la factura por el servicio, no tiene nada que ver con el complemento cartaporte por el producto y le voy a emitir nada más un CFDI de traslado porque acuérdense que mientras sea una camioneta, un cliente, yo le emito un CFDI de traslado con complemento cartaporte si cruzo tramo federal. ¿Por qué? Porque es el mismo cliente lo único que va a llevar es que en el CFDI va a llevar un origen, dos destinos. Pero mientras sea el mismo cliente va a ser un solo CFDI de traslado. Si no cruzo tramo federal va a ser sin complemento cartaporte. ¿Qué voy a hacer si ya hice todo esto? Ya hice mi factura, ya emití el CFDI de traslado con complemento cartaporte, pero fíjate que por algo se va a mover la información porque no le voy a dar más barato, no es el precio que fijamos, le voy a dar más barato o más caro. Pues simplemente lo que hacemos hoy en día hacemos una nota de crédito o una nota de débito y la tenemos que relacionar con el tipo de relación, ya sea nota de débito sería 02, nota de débito de los documentos relacionados o nota de crédito con el 01 que dice nota de crédito de los documentos relacionados. En esto no hay nada nuevo, simplemente se aclara, se aclara, perdón, con las preguntas frecuentes. ¿Qué sucede? Porque de repente me dicen, oye Carlos, pues fíjate que es en el Tianguis y pues muchas personas del Tianguis no están inscritos al RFC y van a trasladar mercancía, pues no pasa nada, ya están en la ilegalidad desde que están en el Tianguis y no están inscritos en el RFC, pues lo más seguro, o sea, ellos pues ni siquiera pueden emitir CFDIs porque no están en la ilegalidad. Oye Carlos, pues ¿qué ocurre si yo tengo 10 clientes? Que precisamente es el tema que viene aquí. Fíjate que yo vendo helados, vendo hielos, vendo confitados. Todos los días yo tengo 10 camionetas, todos los días salen esas 10 camionetas y van y reparten los helados, los hielos, los confitados a las tiendas de abarrotes. ¿Qué tendría que hacer? ¿Por qué? Porque salen las camionetas pero yo no hago una factura. Salen las camionetas y no hago una factura. Aquí en el tema para complementar esto, fíjense que yo aquí siempre yo dije yo vendo los aires, le hago la factura a mi cliente, como cruzo tramo federal, hago el CFDI traslado con complemento cartaporte. Pero ¿qué ocurre si yo vendo esos aires y no cruzo tramo federal? Vendo los aires y no cruzo tramo federal. Yo hago la factura a mi cliente por los aires y no tendría que hacer CFDI de traslado con complemento cartaporte. ¿Por qué? porque simplemente le doy la factura a la camioneta. Como es zona local, mi chofer tendría que ir con la factura y si es tramo local, ahí no aplica ni CFDI traslado ni complemento cartaporte. El CFDI traslado aplicaba al principio porque yo estoy moviendo mercancía y no se la estoy facturando a nadie. Es mercancía mía que estoy moviendo con clientes o entre sucursales. Entonces, el CFDI traslado ampara que soy propietario de esa mercancía. Pero en este momento yo le facturé los aires, es local, le doy la factura a mi chofer, sale la camioneta, en la factura viene lo que debo traer, pero solamente zona local. ¿Sale? Entonces, ¿qué sucedería si yo vendo hielos confitados dulces, pero cuando salen las camionetas yo no sé cuánto van a dejar en cada tienda porque la camioneta llega, dice cuánto le dejo, me dice déjame 10, bajo 10, se los doy, y hasta que llegó a la empresa hacen la factura. Entonces, el chofer cuando sale no hay factura. Entonces, en ese momento, pues la recomendación es que hagas un CFDI de traslado. ¿Para qué? Para que ampares la pertenencia de la mercancía porque no tienes factura. Entonces, salen camionetas con CFDI de traslado, llegan y ya posteriormente le haces la factura al cliente. Lo importante es que aunque sea local, tienes que contar con la factura. Pero si es local y no cuentas con la factura, tendrás que hacer un CFDI de traslado en estos casos que hay muchos. Sabes que la tortillería, que suerte tortillas en todas las tiendas, pues deja acorde a lo que le va diciendo el cliente que va a dejar. ¿Sale? Entonces, en este caso, camionetas salen sin factura, pero sí tendría que ser un CFDI de traslado sin complemento porque es local y como no tengo factura, si tuviera factura, salen con su factura y no pasa nada, no tendría que ser traslado ni nada. Entonces, eso sería con este tema de las camionetas de traslado local. Y algo bien importante es que no solamente tenemos que capacitar a la persona que emite facturas, sino que va a ser bien importante capacitar también a los choferes, o sea, para decirles quién los puede parar, quién les puede pedir información y qué información le pueden mostrar. Y algo también bien importante que no se desvíen de su ruta. ¿Por qué? Porque muchas empresas ya han estado emitiendo CFDIs con complemento cartaporte y este, se desvían de la ruta. Aquí algo se me pasaba, me pregunta Frida, en el caso del RFC genérico, por ejemplo, en el caso del RFC genérico, nosotros decíamos, si son varios clientes, tengo que hacer un CFDI traslado por cada cliente. El decir varios clientes lo engloba el RFC. En este tipo de giros de helados, hielos, dulces, confitados, etcétera, se da mucho que son muchas tiendas de barrotes, muchos locales que no piden factura. Entonces, aunque yo entregue con 10 clientes distintos, si esos 10 clientes no me piden factura, yo podría emitir un solo CFDI traslado. Porque aunque sean varios clientes, pues al final es el mismo RFC. Entonces, lo que determina si es uno o varios clientes sería el RFC. ¿Sale? Entonces, aquí me dice qué pasa si un contribuyente vende un aire acondicionado, pero lo lleva a otra ciudad y se traslada en taxi. ¿Cómo sería su CFDI? Yo tendría que emitir mi CFDI de ingreso. Es decir, yo le vendo un aire acondicionado a Juan Opales, que está en la Ciudad de México. Me dice, Carlos, tráemelo. Yo digo, me voy a ir en taxi. Yo emito la factura del aire acondicionado para Juan Opales. Yo me voy con mi facturita y se lo llevo. Sin embargo, si es de jurisdicción federal, sí tendría que hacer traslado con complemento de carta aporte. ¿Sale? Traslado con complemento de carta aporte. Si es local, con mi pura factura tengo. Y esto es algo que ya se venía utilizando. Fíjense que a mí me tocó hace dos años que fuimos a la ciudad de Monterrey a impartir un curso y traíamos diez laptops. ¿Sale? Traíamos diez laptops. Llegué al aeropuerto, me voy con mis mochilas con las diez laptops y me paró en ese entonces, era federal, un policía federal, abrí mi mochila, vio que estaban las diez laptops y me pidió factura de las diez laptops. Entonces, ahí, en lo que le dije que iba a un curso, en lo que me preguntaba que a dónde y todo, pero en ese momento me pidió la factura de las diez laptops hace dos años. ¿Sale? Entonces, no es algo nuevo. Entonces, a lo que voy es, hay que capacitar mucho a los choferes para que no se desvíen de ruta. Aquí tengo un mapa. Yo voy a entregar mercancía al cliente uno y voy a entregar mercancía al cliente dos. Esta entrega de mercancía es local, el chofer trae la factura, con la pura factura tiene, no necesita traslados ni carta aporte, con la pura factura tiene porque es local. ¿Sale? Pero fíjate que aquí está menudería la resurrección. ¿Sale? Pero fíjate que ahí ya cruzando ese río, ese pequeño arroyo, ese tramo es federal. Y el SAT me dice, si cruzas tramo federal, por más corto, más pequeño que sea, ya tienes que emitir CFDI de traslado con complemento carta aporte. Entonces, el chofer entregó con el cliente uno, ve que está la menudería de la resurrección porque ya la conoce, que está muy buena, diciendo por acá, deja ir. Resulta que de ahí hacia abajo es zona federal y resulta que hay un retén. Paran al chofer, le piden su CFDI traslado con complemento carta aporte, no lo trae, dices que nada más venía al menudo, pues estás en zona federal, yo no sé qué vas al menudo, dónde vas, no sé si te robaste la mercancía y aquí estoy cayendo en una infracción. Entonces, bien importante capacitar los choferes que no se desvíen de la ruta que traen porque pueden incurrir en esto que de repente si tienen entregas a las afueras de la ciudad ya es donde hay este donde hay temas de de tramos federales entonces para que no se nos desvíe. ¿Qué sucede? También esto es muy común. Yo tengo una empresa este de consumibles este impresoras toners y todo lo demás. Generalmente va el chofer y va una persona que le ayuda a cargar. Casi siempre cuando contratas una empresa pues tú ya sabes quién es el chofer y tú sabes quién es el que le ayuda. ¿Sale? Es raro que contrates dos choferes y mandes a los dos choferes este pues claro está que el chofer lo traes manejando la camioneta. Entonces resulta que este uno dice ¿sabes qué? El chofer dice estoy cansado ¿me ayudas a manejar? La otra persona dice sí te echó la mano se cambian el que no es chofer se cambia a manejar pero resulta que el que si van a cruzar tramo federal en el CFD de traslado con complemento carta aporte dice que el chofer es Juan pero pues Juan tenía sueño Pedro está manejando ya los paró este Guardia Nacional y pues resulta que Guardia Nacional piensa que que está secuestrado Juan porque ahí dice que tiene que ser Juan con 20 aires acondicionados y resulta que no está Juan manejando está manejando Pedro entonces es bien importante este tipo de cosas ¿por qué? porque en un complemento carta aporte yo nada más puedo asignar un vehículo y nada más puedo asignar un chofer oye Carlos pero es que si se da eso habría que verlo porque no está en preguntas frecuentes no está en ningún lado ese tema de cambio de chofer el SAT dice si cambia de chofer tendrá que cambiar CFDI con el complemento carta aporte tendrás que cancelarlo emitir uno nuevo y utilizar el tipo de relación por aquí hay temas como dice Brenda oye ustedes vieron porque hay un accidente pues no voy a cancelar un CFDI para volverlo a hacer digo hay temas que tal vez yo creo que quedan a consideración de la autoridad esos temas ¿no? o sea es que ocurre un accidente nos están desviando si agarra un pedacito de tramo federal pues no manches ¿no? no lo hagas de tos ahora sí eso era con yo vendo y traslado por mis propios medios ¿qué sucede con el tema de los transportistas? ahorita me fui primero con preguntas frecuentes después me voy a los ejemplos y de aquí hacia adelante ya va a ser más sencillo hasta hace un momento todo era CFDI traslado complemento cartaporte si era federal sin complemento si era local en el caso de transporte pero si yo vendía la mercancía existía una factura local me podía ir con la pura factura sin necesidad de CFDI traslado ¿sale? ¿qué sucede con los transportistas los fleteros? aquí dice si se contrata un servicio de flete para transportar productos que ya han sido vendidos a un cliente se debe emitir un CFDI factura con complemento cartaporte y quién lo debe emitir entonces aquí dice quien realice el transporte el fletero lo que ya hemos visto es un momento quien transporte es quien emite quien realice el transporte en este caso el fletero debe emitir al contribuyente que lo contrató una factura de tipo ingreso es decir te dice si yo te lo transporto de Guadalajara a México te cobro 20 mil pesos te hago la factura por esos 20 mil pesos y dice y debes incluir complemento de cartaporte ya que está prestando un servicio de traslado y en caso de que la ruta de servicio no implique por transitar por algún tramo de jurisdicción federal el transportista podrá emitir el CFDI factura de tipo ingreso sin complemento entonces que dice el transportista te hace la factura de 20 mil pesos que dice transporte de mercancía si cruzas una federal tendrá que tener una clave de producto que ahorita te la voy a mostrar y tendrá que llevar complemento cartaporte la factura de ingreso transportista nunca hace CFDI de traslado transportista nunca hace CFDI de traslado este aquí Adriana me dice que pasa si yo tengo esa actividad pero no sé que actividad Adriana si me puedes complementar la pregunta por favor para verlo entonces transportista nunca va a ser CFDI de traslado transportista me factura el servicio y en esa factura de ingreso incluye complemento cartaporte si se cruza tramo federal si no se cruza tramo federal únicamente con la factura del servicio si contrato los servicios de transporte para transportar bienes o mercancías y el CFDI de factura que me expide el transportista no contiene complemento cartaporte puedo decir deducible el servicio de transporte contratado dice a partir de diciembre no podré deducir los servicios de transporte de bienes o mercancías con un CFDI de factura de tipo ingreso sin complemento cartaporte por no cumplir pero dice lo anterior no resulta aplicable para los servicios realizados por transportistas que se ubiquen en lo supuesto a que refiere la regla 27152 27152 dice si no cruza zona federal no lleva complemento cartaporte entonces aquí dice si cruza zona federal y no lleva complemento no sería deducible quien debe emitir el CFDI factura de tipo ingreso con complemento cartaporte el CFDI de tipo ingreso con complemento cartaporte lo va a emitir el prestador de servicio de transporte cuando haya sido contratado para el traslado de bienes o mercancías dentro de territorio nacional entonces transportista siempre ingreso y con o sin complemento dependiendo hacia donde transporte aquí Patricia dice nos dedicamos al transporte ¿qué pasa si el cliente nos paga hasta los 15 días no pasa nada aquí lo importante con los transportistas aquí viene la siguiente pregunta dice soy una persona moral que presta transportes de bienes o mercancías y emito un CFDI factura de tipo ingreso con complemento cartaporte solo debo reflejar el traslado del IVA por la prestación del servicio de CFDI factura y dice no si tú eres transportista debes reflejar además del IVA la retención correspondiente al 4% del monto del servicio efectivamente pagado ojo del monto del servicio efectivamente pagado cuando el receptor del servicio de traslado de bienes y o mercancías sea una persona moral ¿sale? es decir cuando el receptor del servicio sea una persona moral siempre voy a incluir el 4% sin importar si yo transportista soy físico o moral es decir si yo soy físico y le facturo una moral 4% soy moral y le facturo una moral 4% entonces aquí dice siempre el 4% cuando el receptor es moral sin importar si yo soy física o moral a partir de la entrada en vigor del complemento carta porte se podrá facturar masivamente por semana o mes o se tendrá que emitir un CFDI factura por cada servicio traslado de bienes o mercancías ya no puedo hacer lo que hacía antes de que yo hacía 10 viajes a la semana y le decía ¿sabes qué? a la semana te facturo los viajes que hagamos o a fin de mes te facturo los viajes ya cada viaje tiene que ser facturado en el momento en que sale el transporte ¿por qué? por eso el SAT amarró que en la factura de ingreso tiene que llevar el complemento si sale el camión hoy de mi empresa y yo contraté al transportista el transportista hoy en la mañana antes de que sale el camión tendrá que emitir la factura con complemento carta porte y el chofer tendrá que salir con la factura con complemento si es de jurisdicción federal si es local únicamente con la factura y tendrá que facturarse viaje por viaje si son 5 camiones 5 facturas ¿por qué? porque acuérdate que es un complemento de carta porte por camión yo contraté 3 camiones porque no cabe la mercancía en una me tendrán que emitir 3 facturas como es jurisdicción federal con complemento carta porte cada una en la que llegue los datos de cada uno de los camiones ahorita paquetería lo vamos a ver adelante aquí por ejemplo de repente también surgen muchas dudas en donde dicen ejemplo yo facturo 10 servidores ¿no? y el cliente me dice Carlos ¿me los puedes traer a mi domicilio? yo le digo si te los llevo pero te cobro flete eso es una operación común y eso no tiene nada que ver con el complemento de carta porte ni con el tema de las transportistas o sea yo a lo mejor se lo incluyo y si el servicio costaba 10 mil pues le digo ya te cuesta 10 mil 100 porque te voy a cobrar el flete pero no soy una fletera ahorita vamos a ver qué códigos tiene que traer los sistemas de los transportistas o algunos dicen es que yo le vendo los 10 servidores y abajo le pongo flete mil pesos eso no me convierte en fletera es el mismo proceso yo estoy vendiendo los productos le hago su factura si le quieres incluir flete o lo que quieras hacer con la factura es lo que te va a pagar el cliente pero como yo estoy vendiendo el producto y lo estoy trasladando por mis propios medios hago mi CFE y traslado con complemento ¿sale? y el tema de transportistas es esto que es cuál es la clave de producto y servicio que va a traer ¿sale? entonces ¿qué va a suceder ahora sí con esto? soy un transportista y voy a trasladar mercancía de un lado a otro me contrataron y no voy a cruzar tramo federal no voy a cruzar tramo federal basta con que yo haga mi factura de ingreso sin complemento cartaporte y ojo aquí volvemos a recalcar transportista nunca emite CFD de traslado ¿sale? únicamente mi factura de ingreso donde estoy facturando el flete 10 mil pesos sin complemento porque no cruza tramo federal y ahorita vamos a ver cómo el SAT sabe si se va a cruzar tramo federal o no y cómo va a saber el SAT si va a ser deducible o no el SAT me dice que si me dedico al traslado de bienes o mercancías de manera local es decir que no transito por carretera federal no debo emitir el complemento cartaporte simplemente mi factura de ingreso pero me dice pero esa factura de ingreso que no va a traer complemento cartaporte tiene que tener esta clave de servicios ahorita te voy y en esa guía de llenado te dice si esto o sucede esto si llenas este dato te va a pedir este aquí debes llenar esto es decir es una guía de cómo se va a llenar el complemento en esa guía de llenado me dice todos los transportes que sean locales todos los servicios de transporte que sean locales tiene que tener esta clave que es la 7810 1801 que dice servicios de transporte de carga por carretera en área local si mi transportista me factura servicio de transporte de carga por carretera a nivel nacional y regional entonces con esta clave si debe llevar complemento cartaporte porque yo estoy especificando que va a ser un este traslado y voy a cruzar este tramo federal sale entonces bien importante porque también esto tengo que tener cuidado si yo soy un transportista con qué clave de producto y servicio la que estoy poniendo en las facturas entonces es bien importante determinar esta clave qué pasa si soy el transportista y si cruzo tramo federal pues emito mi factura de ingreso en la que viene este producto o servicio servicio de transporte de carga por carretera en área a nivel nacional y regional y tendré que emitir esa factura de ingreso con complemento cartaporte porque estoy cruzando tramo federal qué sucede con el transportista son las mismas características son características similares a lo que vimos cuando traslado por propios medios en el que el CFD de ingreso con complemento cartaporte es si cruzo tramo federal sin complemento si no cruzo pero ojo CFD de ingreso CFD de ingreso por cada traslado cada vez que yo brinde un servicio tengo que emitir la factura con o sin complemento dependiendo del tramo CFD de ingreso por cada cliente si en el mismo camión traslado para 10 RFCs distintos tendría que ser una factura por cada RFC con su complemento o no dependiendo si cruzo carretera federal o no un CFD de ingreso por cada vehículo son dos trailers para un mismo cliente aunque sean para el mismo cliente tendría que emitir dos facturas con complemento cartaporte entonces se fijan aquí a veces tú le decías pues te voy a mandar tres camiones y te cobro 50 mil así una factura de 50 mil pero ahora no ahora tendré que dividir en tres una factura por cada camión con su monto y su complemento de cartaporte si voy a trasladar de Guadalajara a Cancún pero primero viajo de Guadalajara a Ciudad de México en un vehículo y en Ciudad de México a Cancún por cuestiones de logística cambio de camión se debe hacer un nuevo CFD de ingreso con complemento cartaporte es decir cada vez que tú vayas a cambiar de vehículo tendrás que hacer un CFD aquí no aplica la cancelación ¿por qué? porque tu primer CFD estaba bien tú saliste de Guadalajara a Ciudad de México este chofer y estas placas pero en Guadalajara como en Ciudad de México como dejaste mercancía ya no necesitas llevar el camionzote hasta Cancún entonces en Ciudad de México dices sabes que voy a cambiar ya por logística ya tenía planeado yo que en Ciudad de México iba a agarrar otro camión más pequeño entonces hago otro CFDI con complemento cartaporte donde dice origen Ciudad de México a Cancún ¿sale? entonces tendría que ser dos CFDIs con distintos domicilios de origen complemento cartaporte aquí te vuelvo a poner nuevamente esta información donde dice que tanto el que contrata como el transportista son responsables antes importante recalcar porque porque cuando contratas un transportista te vuelvo a poner esta lámina sabes que transportista tienes que llevar estos 20 servidores el transportista dice muy bien yo por el tema del vehículo yo me encargo yo le pongo las placas modelo aseguradora número de póliza datos del remolque número de operador pero tu cliente pásame el origen pásame el destino pásame los kilómetros bueno los kilómetros a recorrer yo transportista lo puedo llenar porque yo sé yo sé la hora de llegada pero pásame cuánto pesa cada servidor pásame la unidad de medida y peso si es pieza kilogramos pásame cuántos servidores voy a llevar pásame su clave de producto y servicio del SAT pásame la descripción que es un servidor HP tal tal pásame la cantidad de servidores su unidad de medida sus dimensiones y dime cuánto cuesta cada servidor ¿sale? entonces todo eso tendré que pasárselo yo al transportista si no se lo proporciona de manera correcta y hay cualquier inconveniente cliente y transportista cliente y proveedor son responsables aquí por ejemplo María Jesús me dice en el caso que plantees con el cobro del flete sin ser transportista procede a retención del 4 no si yo vendo mis servidores yo no soy transportista ni fletero yo le digo te cobro por llevártelo es un tema comercial normalito en el que nada más desgloses el IVA y ya tu facturita la haces como siempre la has hecho ¿sale? entonces ahí no porque no soy transportista ese 4% únicamente para transportistas el siguiente caso el intermediario o logística lo que decíamos el tema de este la aduana traerme mercancía de China este el de logística me dice si está bien yo te voy a traer mercancía de China fíjate que pues los gastos aduanales este todo te cobro 100 mil pesos ¿no? por decir algo entonces yo por todo por el por el transporte los cobros aduanales todo te voy a cobrar 100 mil pesos entonces el este el intermediario o el o el de logística me hace su factura normal por el servicio de logística prestado me hace una facturita con los 100 mil pesos que me va a cobrar sin embargo él este sin embargo este él me dice pero yo te los voy a llevar este al domicilio que tú me digas entonces ahí entra un tema de transportación de mercancía como la factura normal me la hizo por 100 mil pesos porque es nada más por los servicios de logística él me tendrá que hacer un CFD de traslado con complemento cartaporte si cruza tramo federal si no cruza tramo federal es sin complemento entonces ahorita nada más resumiendo este porque al momento de ver cada una de las actividades como que tal vez van saliendo dudas resumiendo yo soy el propietario de mercancía trasladado por medios propios yo hago CFD de traslado con complemento cartaporte si es tramo federal sin complemento si no es tramo federal si no es tramo federal y tengo la factura con la factura tengo no necesito hacer nada más transportista CFD de ingresos con complemento si es zona federal sin complemento si es local logística ha dado en cuenta que logística es lo mismo que el propietario hace su factura del servicio y te hace un CFD de traslado con complemento si es zona federal sin complemento si no es zona federal la realidad es que ya viéndolo nada más de tu giro o de tu negocio se vuelve sencillo porque no necesitas saber todo esto es decir si alguien dice sabes que pues yo no soy de logística pues a lo mejor esta información no le presta tanta atención porque luego me va a confundir con lo que sí soy ¿sale? entonces si yo soy transportista me quedo ingreso con complemento federal ingreso sin complemento local si traslado por medios propios siempre es CFD de traslado si soy intermediario siempre es CFD de traslado con complemento sin complemento si es trabajo federal o no este aquí por ejemplo Ramiro me dice en el ejemplo del punto de cambio de camiones comentaste que se tiene que hacer dos CFD de ingreso por el mismo servicio ¿cómo? este hasta ahorita sí ¿por qué? porque yo tengo que hacer un CFDI por cada camión ojo yo en un CFDI no puedo poner dos o tres unidades es un CFDI por cada camión entonces siempre que yo cambie de camión o de vehículo tengo que si lo cambié por desperfecto tengo que cancelarlo y volver a hacer un nuevo con los datos actuales con el nuevo camión pero si soy un fletero o un transportista y yo le mando tres camiones a mi cliente yo tengo que hacer tres CFDIs con complemento carta aporte en donde en cada complemento va a venir los datos de este camión y de este chofer datos de este camión y de este chofer datos de este camión y de este chofer es decir tengo que partir acuérdense siempre la regla un CFDI de traslado de ingreso no importa un CFDI con complemento por cada camión o vehículo un CFDI también por cada cliente ¿sale? entonces dependiendo lo que varíe es cuántos CFDIs vas a hacer por cada cliente o por cada vehículo dice soy transportista pero llevo mercancía de exportación y mi cliente es de Estados Unidos no me pide factura ¿qué necesito hacer? tú puedes hacer la factura a RFC del genérico del extranjero ¿por qué? porque aunque tu cliente no pida factura este acuérdense si es tramo federal guardia nacional la va a tener y me va a decir dónde está tu complemento de cartaporte entonces hoy día pues lo que haces normal por ejemplo si yo envío mercancía al extranjero hoy día yo hago una factura por la mercancía y la hago con clave de comercio exterior con complemento de comercio exterior si yo la llevo pues va a ser CFDI de traslado con complemento de cartaporte al RFC genérico ¿sale? entonces aquí lo importante si los clientes no me piden factura será al RFC genérico si se fijan con esto el SAT pues ya dice si tú transportas mercancía y vas por la carretera y antes no facturabas eso pues ahora sí me lo vas a facturar ¿sale? este a ver vamos a ver por aquí porque se me perdió esto ok entonces el de logística si no cruza tramo federal pues nada más me hace mi factura normal por el servicio de logística prestado me hace CFDI traslado sin complemento cartaporte si se fijan el de logística es muy parecido al propietario que traslada por medios propios ingreso y traslado si les vamos a compartir el material y la grabación el día lunes ¿sale? el día lunes probablemente a final del día más tarde el día martes chequen en sus correos de registro el material nos quedan 15 minutos para la sesión ya estamos terminando complemento cartaporte ¿quién debe emitir el CFDI de factura de tipo traslado con complemento cartaporte? ojo aquí dice el CFDI traslado general ¿quién lo debe emitir? hasta ahorita hemos visto con dos personas que es el propietario y el de logística que aquí dice el CFDI de factura de tipo traslado con complemento cartaporte lo debe emitir el propietario y el intermediario agente de transporte que este intermediario es el de logística ¿sale? Oscar me dice si traslado mi mercancía por mis propios medios y le envío a un cliente de manera local y no cruzo federal solo emito mi factura de ingreso sí y lo tiene que tener el chofer si tu chofer sale sin factura por X causa y es local ahí sí tienes que emitir traslado ¿sale? entonces el traslado sustituye la factura cuando no la tienes pero está en lo correcto Oscar está en lo correcto que aquí algunos fiscalistas recomiendan que también hagas CFDI de traslado aunque tengas la factura yo aquí digo pues con tu factura tienes es local es raro que te vaya a revisar alguien pero si no te causa conflicto y quieres hacer CFDI traslado para todo aunque sea local no pasa nada nada más federal sí obligatorio traslado con complemento ¿sale? aquí Daniel me dice si traigo un flete de verdura o fruta y en ocasiones no facturan ¿cómo puede tratar? y me pagan efectivo aquí tienes un problema porque como no existe factura pues alguna detención si es federal pues sí puede haber un tema por no traer el tema de traslado yo te recomiendo si no te facturan y vas a cruzar con la verdura a jurisdicción federal tú mismo emite un CFDI de traslado como si fueras a trasladar la mercancía de una sucursal a otra para que puedas comprobar este la pertenencia de la mercancía y ojo fíjense aquí algo porque una pregunta bien importante que tal vez tengan todos es el tema del permiso de Secretaría de Comunicaciones y Transportes esto que ven aquí es la guía de llenado de Complemento Cartaporte que se emitió en junio 2021 y aquí dice el permiso de Secretaría de Comunicaciones y Transportes es un campo requerido siempre que dice requerido en cualquier archivo del SAT es que es un campo obligatorio por eso si alguno de ustedes tiene CompaKey y quiso ya emitir alguna factura con Complemento Cartaporte se dieron cuenta que si no tiene el permiso de Secretaría de Comunicaciones y Transportes desmarcó un error porque Complemento Cartaporte iba a ser obligatorio a partir del 1 de octubre CompaKey sacó todos los sistemas en septiembre en septiembre sacó todas las versiones con Complemento Cartaporte para transportistas un origen un destino y ya estaba preparado para emitir pero el SAT el día 26 este de el 26 de septiembre 26 de octubre perdón 26 de octubre fíjate que actualizo y ahora este archivo que también se acaba de actualizar el 18 de noviembre que lo va a ver en la liga que viene en las primeras presentaciones en las primeras páginas dice que se actualizó el 18 de noviembre pero aquí ya no dice requerido dice permiso Secretaría de Comunicaciones y Transportes este campo sirve para registrar la clave del tipo de permiso para realizar el servicio de traslado de bienes y mercancías pero ya no dice campo requerido entonces las versiones nuevas que ya traen los cambios de Complemento Cartaporte versión 2.0 se liberan el primero de diciembre oye Carlos pero el primero de diciembre no es obligatorio ya sí entonces Compaq primero de diciembre libera las versiones con estos cambios de Complemento 2.0 ¿por qué? porque como les mostré al principio Compaq el 18 de noviembre modificó cosas entonces Compaq tiene que volver a modificar los sistemas entonces bien importante si ustedes manejan sistemas Compaq y ya generen su cita para actualización porque primero de diciembre se liberan primero de diciembre es obligatorio imagínense cómo va a estar todo el mundo saturados que ustedes ya quieren sacar la mercancía porque ya es obligatorio que el sistema no lo emite etcétera etcétera bien importante ya tomar en cuenta este tema ya agendar sus citas para actualización de los sistemas para que se vaya calendarizando entonces pues cómo pues si en una dice requerido en otra no y de aquí al 1 de diciembre créanme que puede cambiar las cosas ¿sale? de aquí al 1 de diciembre puede cambiar este código este código de barras que viene en la presentación también los lleva a la liga en donde se encuentra esto ¿qué nos falta? temas de paquetería temas de paquetería pues igual si no eres de paquetería igual ahorita no me hagas tanto caso para no este de repente comenzarnos a saturar de información déjenme aquí más chico para que no se tape temas de paquetería que dice ok yo soy una este perdón este es transporte consolidado de mercancías este es transporte consolidado dice ¿sabes qué? pues mi cliente viene a mi almacén y me deja la mercancía yo debo omitirle una factura de ingreso sin complemento carta de aporte mi factura de ingreso yo te cobro 10 pesos por trasladarlo me paga mis 10 le doy su factura y hasta ahí vamos bien pero de aquí de la consolidación llega ya una camioneta para recolectar los paquetes en ese momento yo tengo que emitir un CFDI de traslado sin complemento carta de aporte si es local ya saben si es federal lo que tengo que hacer ¿sale? con complemento entonces yo tengo yo que hago el transporte consolidado de mercancías cuando ya subo los productos a mi camioneta debo emitir un CFDI de traslado sin complemento local con complemento federal y esto le llaman que primera milla segunda milla tercera milla después yo transportista voy a emitir un CFDI de factura este de tipo traslado con complemento carta de aporte por cada tramo y aquí si debo relacionarlo con la factura de ingreso es decir si lo muevo ya de un almacén a otro tengo que emitir un CFDI de traslado con complemento y debo relacionarlo a la factura inicial oye Carlos con qué tipo de relación aún no sale ¿sale? con qué tipo de relación aún no sale que se va a emitir un catálogo de tipos de relación más extenso oye ya llegó al almacén general y ya lo voy a llevar con el usuario final ah ok entonces emite otro CFDI de traslado con complemento carta de aporte si es federal y otro CFDI de traslado sin complemento si es local entonces fíjense una empresa de transporte consolidado tiene que emitir factura de ingreso tiene que emitir traslado con complemento si es federal sin complemento si no tiene que emitir otro CFDI de traslado y tiene que emitir otro CFDI de traslado una empresa de transporte consolidado tendría que emitir cuatro CFDs. Aquí les dejo la imagen. Nos quedan siete minutitos, nada más queda esto, hidrocarburos y paqueterías. Me voy a ir un poquito rápido aquí para terminar. Y les vamos a hacer llegar una liga de acceso para que las próximas, una próxima sesión, donde les mostremos cómo hacer este ejercicio en sus sistemas. Ahora soy una empresa de paquetería, ¿qué tengo que hacer? Pues primero emito un CFD de tipo ingreso. Se la doy a mi cliente, donde le digo lo que le voy a cobrar. Yo paso a la recolección, emito un CFD traslado, sin complemento cartaporte. Oye, Carlos, y el CFD traslado, ¿qué voy a llenar? Todas las paqueterías y transporte consolidado tienen que ponerle el número de guía. Cuando el cliente me pagó, yo le di un número de guía. Este CFD traslado tiene que tener el número de guía, ¿sale? La recolección lo lleva a la paquetería, este, la paquetería lo lleva a un CEDIS. En ese trayecto, pues, emite otro CFD de traslado con complemento, sin complemento, si es local o este, federal. Y después del CEDIS, cuando lo llevo a los clientes, emite otro CFD de traslado. Aquí una duda que les puede surgir, oye, Carlos, yo vendí dos aires, pero fíjate que yo le hablé de una paquetería para que pase por él. Tú no haces nada, tú haces la factura a tu cliente, le llega a su cliente y la paquetería se encarga de recolectar, ella te entrega su factura normal por el servicio y ella se encarga de hacer todos estos movimientos de traslado con cartaporte, sin cartaporte, ya de manera interna y él reportará al SAT, ¿sale? Entonces, tú nada más haces tu factura del producto, contratas paquetería, te factura a ti y ya paquetería se encarga de todo esto. Traslado de grúa, aquí también está. Fondo de valores, no sé si hay una empresa aquí de fondo de valores, pero hace una factura de ingreso sin complemento cartaporte local, una factura de traslado sin complemento cartaporte, si es local, ¿sale? Aquí, él haría dos temas, la factura de ingreso y la factura de traslado, sin complemento cartaporte, esta me lo brinca. El arrastre, que sí tenemos varias empresas, ¿qué sucede? Una persona me marca y me dice, ¿sabes qué, Carlos? Necesito que mandes una grúa a recoger mi vehículo y aquí, este, me dice, necesito que vengas. Yo hago una factura de ingreso donde le digo, te voy a cobrar 10 mil pesos y después hago un CFD de traslado sin complemento si es local y con complemento si es federal. Aquí hay una inconsistencia, este, y yo les recomiendo que se esperen a ver si se modifican las preguntas frecuentes, quería ver si lo tenía, pero no lo tengo, pero leyendo preguntas frecuentes, preguntas, esta, esta diapositiva es del SAT, por eso ustedes ven estas diapositivas que tienen diferente formato, son directas del SAT, de un video que tiene el SAT, que también se los voy a compartir. Entonces, en el video que da el propio SAT, dice, grúas emiten factura de ingreso sin complemento local. Federal con complemento. Y en la diapositiva del SAT, abajo dice, grúas emite CFD y factura de traslado, me dice, emite ingreso y emite traslado sin complemento también. Pero en preguntas frecuentes, el SAT me dice, grúas nada más emite ingreso con complemento si es, si es federal, sin complemento si es local. En preguntas frecuentes, el SAT no me habla de esta. Este, preguntas frecuentes, de aquí al primero de diciembre hay que volver a echar una leída nuevamente a preguntas frecuentes. Les dejé la liga en las primeras láminas, en dónde están. Cuando vean un código QR los lleva a la misma liga. También cuando les pase el material les voy a pasar la liga, ¿sale? Me dicen, si traslado mi auto, también tengo que emitir complementos. Sí, siempre que traslade, sea bicicleta, vehículo, moto, lo que sea. De hecho, dentro de los catálogos, hay un, ahí este, en los catálogos viene la información que dice este vehículo, este se llama vehículo, algo como personal, este porque si viene vehículo de carga y viene vehículo, algo personal, se me fue el término, pero viene algo de vehículo personal, ¿sale? Y también estén atentos, estas impresiones que ven aquí en pantalla son del día de ayer. Si ustedes revisan noticias, pónganle complemento cartaporte, noticias, y dice, piden otra prórroga del complemento cartaporte, el economista piden aplazar implementación de cartaporte. Ahorita todas las instituciones están, vehículo particular privado, Melina ya me corrigió, vehículo particular privado, ¿sale? Es ese, en el catálogo viene eso, si transporto en un carro, moto, bici, lo que sea, utilizo esa. Entonces, estén atentos a las publicaciones, ya no alcanzamos a hacer ejercicios de complemento cartaporte, de hecho, ya nos quedan dos minutos para que cierre la sesión. Afortunadamente, estamos en una aplicación en la que no nos limita el número de asistentes, de hecho, estábamos 500 personas aquí en la sesión, agradezco su confianza, su preferencia. Sin embargo, tenemos una limitante que es el tiempo, a las 2 horas automáticamente se me corta, ya tenemos una hora 58 con 20 segundos, minuto y medio para que se nos corte la sesión. Vamos a hacer una segunda sesión exclusiva para ver cómo se hace este famoso CFD de traslado en el sistema y cómo se hace este famoso complemento cartaporte en el sistema. Lo más seguro es que sea la siguiente semana, yo contemplaba que si lo íbamos a ver en esta sesión, en la misma este correo en donde les mandé la presentación, les haré llegar la fecha y la liga de registro. Importante, lo que les mencionaba, todas las versiones se liberan primero de diciembre y sí, primero de diciembre es la fecha obligatoria que nos dice el SAT. Entonces, hay que agendar citas ya con ingenieros para la actualización. Siguiente semana, este, el día 23 de noviembre, tenemos cambios fiscales 2022, se viene también CFD versión 4.4, hay que actualizar todos los sistemas de facturación también en el mes de enero, de enero a mayo, y como viene CFD versión 4.4, tienes que actualizar tu sistema de contabilidad y de bancos para que puedas validar CFD versión 4.0. Entonces, tenemos promociones, se las hago llegar, ya no alcanzo a explicárselas en la presentación. Nos quedan 20 segunditos, no me queda más que darles gracias. 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 Gracias.